El sector de las siete pesquerías protagonizó una manifestación en Manaví para rechazar el proyecto de ley de pesca que se debate en la Asamblea Nacional. Ahí denunciaron haber sido excluidos dentro de la normativa. Diego Cuenca nos informa que entre los reclamos está también la reclasificación de sus embarcaciones. Son representantes de las siete pesquerías que salieron a protestar a las calles de la parroquia San Mateo del Cantón Manta, en Manaví. Ahí reclamaron que las propuestas que hicieron los más de 15.000 pescadores de ese sector no fueron tomadas en cuenta para crear la nueva ley de pesca y acuicultura, que entró al segundo debate en la Asamblea Nacional. Hemos mandado nuestros requerimientos, hemos mandado nuestros proyectos, nuestros cambios, pero no nos han tomado en cuenta. Que nos reconozca nuestra identidad, que en la ley de pesca se nos dé el situar que nos toca, que nos merecemos de toda la vida, siempre hemos existido. Los manifestantes llegaron hasta las instalaciones de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para expresar sus desacuerdos con el proyecto de ley. Ellos rechazan las multas que impone la normativa. Y lo que tememos más son las multas. Las multas llegan hasta 600.000 dólares por una infracción. Significa que mi embarcación que es de 9 metros 15, que me cuesta más allá de 50.000 dólares, se me va a ir mi embarcación. Los pocos que he tenido con mi trabajo, quedo empeñado yo y con el Estado y hasta mis hijos. Mientras tanto en Guayaquil, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y afines del Ecuador, también expresaron su malestar. Ellos piden la reclasificación de las embarcaciones, que determine si son pescadores artesanales o industriales. Queremos que nos digan, señores, su barco, destartalado o no, puede navegar hasta tal milla. Y hoy que tenemos la oportunidad de tener una nueva ley de pesca, incluyente, que incluya a todos los sectores, nos dicen, ay, espérense un ratito que vamos a categorizarlo después de 24 meses. Tras los desacuerdos, el asambleísta Lenín Plaza, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria que tramita la ley de pesca, insiste que en el proyecto se incluyeron a todos los sectores. El órgano rector va a ir determinando estos sectores en base al censo. Por eso estamos hablando de una categorización. Estamos hablando incluso en la ley de investigación. Las investigaciones son las que nos permitirán a nosotros ir superando estos problemas. Los pescadores anunciaron que permanecerán en las calles hasta que las autoridades los atiendan para escucharlos.